Por siempre mi Jesús Ayuda mi fe, precioso Cristo Ten piedad de mí cuando te busco Es sus promesas, en mí las cumplirá Lo creo y así será Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia yo caminaré Grande es Dios, infinito su amor Su misericordia permanece para siempre y es por siempre Sanidad, Dios nos traerá Abundancia de paz y de verdad Dios nos dijo de hombre para que mienta Dijo de hombre para que se arrepienta Si él lo dijo lo hará, si Dios habló así será Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia, delante de tu presencia voy a estar mi Dios Yo vivo por fe en ti Jesús Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción, delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano, contigo despertaré Delante de tu presencia, yo caminaré No permitas mi Dios, que me pierde en este mundo No permitas Padre, que me aleje ni un segundo de ti Grande es Dios, infinito su amor Su palabra predicaré Oh, predicaré De ti Jesús De ti Jesús Que Dios te bendiga y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pida a Dios un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús Lleno de su amor Y con mucha paz En Cristo Jesús ¡Felicidades! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más ¡Felicidades! Le pedimos a Dios que te guarde Como la niña de tus ojos Enletrada y la salida Desde ahora y para siempre Mucha paz y felicidad Del amor que Dios te da Alegría y prosperidad Salvación y sanidad De mi Dios con mi Dios con mi amor Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Desde el vientre de tu madre Te conoce Dios Te ha llamado para que seas De gran bendición El propósito de Dios Hoy se cumple en ti Su misericordia Su misericordia y su amor Descienda hoy aquí Y llegué a ti Todo el amor de Dios Para ti ¡Viva Cristo! Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pido a Dios un feliz cumpleaños Para ti Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Sigas cumpliendo En Cristo Jesús Recibe esta palabra de parte de Dios Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que sigas cumpliendo Muchos, muchos, muchos años más En Cristo Jesús Llenos de alegría, paz y gozo Y muchas bendiciones Vida, gozo, alegría y paz De parte de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Y los que creen dicen Amén Gloria a Dios Aleluya 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 Y seguido en victoria Poniendo fuerzas En Cristo Jesús Gozémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia Por Dios Lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia Por Dios Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Hasta que venga Cristo Nos esforzamos En oración y ayunos Perseveramos Hasta que vuelva Cristo Nos esforzamos En oración y ayunos Perseveramos Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Aleluya Y seguido en victoria Uniendo fuerzas En Cristo Jesús Dosémonos Dosémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra Todos los días Tarde y noche Y de madrugada La oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Con una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe Lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro Salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones Bendiciones de parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro Salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti y tu familia Y te digo así Y te digo así Traigo bendiciones Bendiciones de parte de Dios Y de Jesucristo Y de Jesucristo Nuestro Salvador Promesas del Padre Y de Jesucristo Y de Jesucristo Y de Jesucristo Y para bendición Y para bendecir toda la obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestados Números Capítulo 6 Del 24 al 26 Jehová Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana Y siempre Jesús Mi rey, mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas Del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento Y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más visión Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más visión Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú mi Jesús Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti Jesús Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Sí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios, aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará Delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastorearás Tu vara y tu callado me infundirán aliento Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastorearás Tu vara y tu callado me pastorearás Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza, mi copa está rebosando Bien y la misericordia estarán junto a mí Pueden pasar mil años y muchos más Pero nuestro Dios jamás cambiará Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastorearás Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastorearás Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastorearás Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastorearás Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová, esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Él te librará Del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Disculpe y adarca es su verdad No temerás este error nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en el día destruya El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová, esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y de la recompensa de los impíos Porque es por espacio va mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en tus caminos Mi Dios Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová, esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Esto es fácil, práctico y poderoso Salmos 91, versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no trompiese en piedra Sobre el león y las te pisarás Ollarás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí has puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en acto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con el estrello y la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo cesaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Yo de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí Mi Dios Que se haga tu voluntad de mí Mi Dios Que se haga tu voluntad de mí Dios Tu voluntad en mí Como fue en el principio Dios que va al cielo y al mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí Dios Que se haga tu voluntad de mí Dios Que se haga tu voluntad de mí Dios Tu voluntad en mí Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga su voluntad en mí Padre Celestial Que su propósito Padre Se cumpla en mí Y dígale de todo su corazón Padre en el nombre de Jesús No permita Padre amado Que yo le falle Mi vida Señor Está en sus manos Amén 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 Lo creo, y así será Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia yo caminaré Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia yo caminaré Grande es Dios Infinito su amor Su misericordia permanece para siempre Y es por siempre Sanidad Dios nos traerá Abundancia de paz y de verdad Dios nos dijo de hombre para que mienta Dijo de hombre para que se arrepienta Si él lo dijo lo hará Si Dios habló así será Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Tú me llevas de tu mano Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia yo caminaré Yo vivo por fe en ti Jesús No por emoción No por emoción Delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia yo caminaré No permitas mi Dios No permitas mi Dios Que me pierda en este mundo No permitas Padre Que me aleje ni un segundo de ti Grande es Dios Infinito su amor Su palabra predicaré Oh, 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 oh Predicaré De ti Jesús Oh, 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 oh Aleluya Aleluya Y seguido en Victoria Poniendo fuerzas En Cristo Jesús Gozémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios En oración y ayunos perseveramos Hasta que vuelva Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Y seguimos en victoria Uniendo fuerzas en Cristo Jesús Gozémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores de Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores de Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra todos los días Tarde y noche Y de madrugada La oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pide a Dios un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús Lleno de su amor Felicidades Y con mucha paz En Cristo Jesús Felicidades Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Felicidades Le pedimos a Dios que te guarde Como la niña de tus ojos En la edad hay la salida Desde ahora y para siempre Mucha paz y felicidad Del amor que Dios te da Alegría y prosperidad Salvación y sanidad De mi Dios Con mi amor Salvación y sanidad De mi Dios Con mi amor Viva Cristo Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Desde el vientre de tu madre Te conoce Dios Te ha llamado para que seas De gran bendición El propósito de Dios Hoy se cumple en ti Su misericordia y su amor Descienda hoy aquí Y llegue a ti Todo el amor de Dios Para ti Viva Cristo Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pido a Dios un feliz cumpleaños Para ti Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Y sigas cumpliendo En Cristo Jesús Recibe esta palabra de parte de Dios Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que sigas cumpliendo Muchos, muchos, muchos años más En Cristo Jesús Llenos de alegría y paz y gozo Y muchas bendiciones Vida, gozo, alegría y paz De parte de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Y los que creen dicen Amén Gloria a Dios Aleluya 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 Siete estrellas y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar, pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán, su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor, mi Salvador Es mi Señor, mi Creador Mi Cristo no es un fantasma, un espejismo No es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas y con gran dominio Detiene tu tempestad, Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús ¿Quién es el que viene y pone a ciegos a mirar? Y a los desvalidos levantarse y caminar ¿Quién es el principio y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera a los demonios al llegar ¿Quién rompió las cadenas de Pablo y Silas? Y al tocar su manto se cura la enfermedad ¿Quién después de muerte? ¿Quién después de muerto el tercer día ya no está? Y su ascenso en gloria llevó la cautividad ¿Por qué ni la muerte alcanzó su benignidad? Derramó su sangre por darnos la libertad ¿Quién es el que olvida tus pecados y los borra? ¿Por qué los arrojó a lo profundo de la mar? ¿Quién es un callado para dividir el mal? Y con su justicia cubre la humanidad ¿Quién está sentado en el máximo altar? No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma o un espequismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149.1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza, con bandero y arpa A él canten porque Jehová tiene con cuenta Sin olvidar de su voz El sonido del chomal Luego nos trabamos al patente de mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano Busco muy temprano A los pies de tus sabios Te humilló ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Y me acercó más a ti Solo tú eres santo Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procurro agradarte Procurro agradarte Viviendo en los santos Buscando tu rostro De ti enamorarme En el día amarte Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero llenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Yo muero en la calle Elegí amarte Tu sangre rompe cadena No juzgó mi señal Así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro Y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste es por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Disoluciones de falsos Hoy persiguen tu templo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque sé que es mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a los santos Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Que me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Ehh, 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 ehh Un ferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu arco Yo quiero llenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino En el diamante Oh, 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 oh Oh, 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 oh Miguel Azul Tu sangre rompe cadenas Amigo fiel, principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador y libertador Que nunca se ha apartado de mí Me salvó y me rescató Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios, Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Un salvador, un libertador Que ayude en los momentos más difíciles Príncipe de paz, que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad, con su paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo, Jesucristo, el hijo de Dios Y nunca se ha apartado de Dios Y nunca se ha apartado de mí Así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Capítulo 10, del 9 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos Serás salvo Porque el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo y dígale Señor, yo confieso con mi boca Que Jesús es mi rey y mi salvador Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Mi nombre, diga su nombre completo Está escrito con letra de oro En el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da Cosa y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén El mundo pasa Y también sus pasiones No hay nada oculto Que no se ha revelado Te tengo presente En todas mis canciones Y sin tu palabra Te apaga mi corazón Mi corazón Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá Más tu palabra permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El hijo de Dios Se cae la hierba Se cae la hierba Machitase la flor Pero tu palabra permanece Señor Todos los días mi fe está en ti Bendito es el hombre 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 Fue la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Toda escritura es inspirada por Dios Llena de paz y de salvación Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Nunca he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Fiel es Dios que está con nosotros Y su gran amor no se acabará Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Por siempre mi Jesús Ayuda mi fe precioso Cristo Ten piedad de mi cuando te busco Es sus promesas en mi las cumplirá Lo creo Y así será Yo vivo por fe En ti Jesús Yo por emoción Delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Tú me llevas de tu mano Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu mano Delante de tu presencia Yo caminaré Grande es Dios Infinito su amor Su misericordia Permanece para siempre Y es por siempre Sanidad Dios nos traerá Abundancia de paz Y de verdad Dios nos traerá Dios nos dijo de hombre Para que mienta Dijo de hombre Para que se arrepienta Si él lo dijo Lo hará Si Dios habló Así será Yo vivo por fe En ti Jesús Yo por emoción Delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré No permitas mi Dios Yo vivo por fe En ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré No permitas mi Dios Que me pierda en este mundo No permitas Padre Que me aleje ni un segundo de ti Grande es Dios Infinito su amor Su palabra Predicaré 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 De ti Jesús Aleluya Y seguido en victoria Poniendo fuerzas en Cristo Jesús Gocémonos en la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Y seguido en victoria Uniendo fuerzas En Cristo Jesús Rosémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra todos los días Tarde y noche Y de madrugada la oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pide a Dios un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús Lleno de su amor Y con mucha paz En Cristo Jesús ¡Felicidades! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más ¡Felicidades! Le pedimos a Dios que te guarde Como la niña de tus ojos En la edad hay la salida Desde ahora y para siempre Mucha paz y felicidad Del amor que Dios te da Alegra y prosperidad Salvación y sanidad De mi Dios Con mi amor Salvación y sanidad De mi Dios Con mi amor ¡Viva Cristo! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Desde el vientre de tu madre Te conoce Dios Te ha llamado para que seas De gran bendición El propósito de Dios Hoy se cumple en ti Su misericordia y su amor Desciendo hoy aquí Y llegué a ti Y llegué a ti Todo el amor de Dios Para ti ¡Viva Cristo! Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pido a Dios un feliz cumpleaños Para ti Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Sigas cumpliendo En Cristo Jesús Recibe esta palabra De parte de Dios 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que sigas cumpliendo Muchos, muchos, muchos años más En Cristo Jesús Lleno de alegría, paz y gozo Y muchas bendiciones Vida, gozo, alegría y paz De parte de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Y los que creen dicen Amén Gloria a Dios Aleluya Venció la muerte Él está vivo Y vive en mí Su sacrificio Fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Menospreció Él lo probó Por amor a la humanidad Su vida dio En crucifixión Para entregarnos gracia y paz Su nombre Que sobre todo nombre Nos dejó a todos Su bendición Su nombre Que sobre todo nombre Su santo espíritu Jesucristo Él es fiel El gran cordero El inmulado Pienso es Jesús Príncipe de paz León de juda Hijo del eterno Digno de alabanzas Hacia toda la gloria Mi salvador es Jesús, Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús, Jesús Su vida dio en la cruz, en la cruz Jesús, para salvarme a mí Y a ti también es Jesús Su vida dio en la cruz Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor en tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mí, de tu mano avanzar Mi Jesús Mi Señor Ven a mi lado Ven Jesús Dios Que mi corazón te llame Que mi corazón te llame Que mi corazón te llame Fluyes muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar Quiero caminar Señor en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Quiero caminar Quiero caminar Quiero vivir en tu presencia Jesús Jesús Y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar Respirar tu amor Señor y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que su santo propósito se cumpla en mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Cuantas veces Estoy afligido Y en ti Encontré la paz Oh 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 Estuve afligido y en ti encontré la paz Mi Señor, aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Solo tu amor me ha salvado Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz? La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enlantecido Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3.34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5.6 Primera de Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón mi hermano, mi hermana Reconcígete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcígete con el Señor Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcíliate con el Señor Aleluya Aleluya Unite al coro de ángeles Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios, Aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi Dios Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Tu vara y tu callado Me infundirán Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza Mi copa está reposo Mi copa está rebosando Y en la misericordia estarán Junto a aguas de reposo Junto a mí Junto a aguas de reposo Me pastoreará Yo confiaré Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Me harás descansar Junto a aguas de reposo Junto a aguas de reposo Me pastoreará Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Confortará 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 mi alma Confortará mi alma Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Que él es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Jesús Solo tus sanas heridas Del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma brillando Eres siempre mi sustento Y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más visión Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más visión Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú mi Jesús Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios E entregaste tu vida por mí Sí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor bendito al que viene en el nombre del Señor Gozana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Gozana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor bendito al que viene en el nombre del Señor Gozana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Gozana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito al que viene en el nombre del Señor Gozana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús A mí Una vez más su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya, gloria a Dios Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Deuteronomio capítulo 28 Versículo 2 Que abrirá Jehová su buen tesoro del cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestados Números Capítulo 6 del 24 al 26 Jehová Te bendiga y te guarde Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Te río Jehová, esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Él te librará Del aso del cazador De la bestia destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás este error nocturno Ni saeta que vuelve el día Mi pestilencia Mi pestilencia que ande en oscuridad Mi mortandad que en el día destruya El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová, esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Libra recompensa de los invíos Porque es por espacio Va mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden Que te guarden En tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová, esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Esto es fácil Práctico y poderoso Salmos 91 Versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles te mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tus pies no trompiesen piedra Sobre el león Y las te pisarás Ollarás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí has puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en acto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Los haceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor En tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad Y haz tu voluntad en mí De tu mano avanzar Y Jesús Mi Señor Ven Ven A mi lado Ven Ven Jesús Que mi corazón Te llame Conmigo Cpluyes muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Y estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús Y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor, Señor Y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti Y tu mano alcanzar Recibe mi corazón, Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que su santo propósito Se cumpla en mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Por siempre Mi Jesús Ayuda mi fe Precioso Cristo Ten piedad de mí Cuando te busco En sus promesas En mí las cumplirá Lo creo Y así será Yo vivo por fe En ti, Jesús No por emoción Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré Delante de tu presencia Yo vivo por fe En ti, Jesús No por emoción Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré Grande es Dios Infinito su amor Su misericordia Permanece para siempre Y es por siempre Sanidad Dios nos traerá Abundancia de paz Y de verdad Dios nos dijo de hombre Para que mienta Dijo de hombre Para que se arrepienta Si Él lo dijo Lo hará Si Dios habló Así será Yo vivo por fe En ti, Jesús No por emoción Delante de tu presencia Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré Yo vivo por fe En ti, Jesús No por emoción Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré No permitas mi Dios Que me pierde en este mundo No permitas Padre Que me aleje ni un segundo de ti Grande es Dios Infinito su amor Su palabra Predicaré Oh, oh, oh Predicaré De ti, Jesús Diós Aleluya Y seguido en victoria Poniendo fuerzas en Cristo Jesús Gozémonos en la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Hasta que venga Cristo Hasta que venga Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Hasta que vuelva Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Y seguimos en victoria Uniendo fuerzas en Cristo Jesús Nosémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra todos los días Tarde y noche Y de madrugada La oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pide a Dios un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús Lleno de su amor Y con mucha paz En Cristo Jesús ¡Felicidades! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más ¡Felicidades! Le pedimos a Dios que te guarde Como la niña de tus ojos En la edad hay la salida Desde ahora y para siempre Mucha paz y felicidad Del amor que Dios te da Alegra y prosperidad Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor De mi Dios con mi amor ¡Viva Cristo! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Desde el vientre de tu madre Te conoce Dios Te ha llamado para que seas De gran bendición El propósito de Dios Hoy se cumple en ti Su misericordia y su amor Descienda hoy aquí Y llegue a ti Todo el amor de Dios Para ti ¡Viva Cristo! Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pido a Dios un feliz cumpleaños Para ti Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Sigas cumpliendo En Cristo Jesús Recibe esta palabra de parte de Dios Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que sigas cumpliendo Muchos, muchos, muchos años más En Cristo Jesús Lleno de alegría, paz y gozo Y muchas bendiciones Vida, gozo, alegría y paz De parte de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Y los que creen dicen Amén Gloria a Dios Aleluya ¡Gracias!